Hola, bienvenido y bienvenido a mi canal. Me llamo Javier Menoy. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo instalar un slider, o también llamado carrusel, en nuestro sitio WordPress. Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, a través de un plugin. Ese plugin además es gratuito y muy configurable. Pues nada, si te parece bien, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer va a ser instalar el plugin. Así que nos vamos al menú principal, a la izquierda, plugins. Le decimos añadir nuevo. Muy bien, y en el buscador vamos a buscar Smart Slider. Aquí nos aparece el primero. Muy bien. Este sería el plugin que vamos a instalar. Es muy completo, está actualizado, compatible con la última versión. Pues nada, le damos a instalar. Muy bien. Aprovecho para recordarte que te puedes suscribir al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo todas las semanas. Una vez instalado, lo activamos. Ya estaría activado, aquí lo tenemos. Muy bien. Si nos vamos al menú de la izquierda, vemos que hay un nuevo ítem en el menú, una nueva opción, Smart Slider. Y si desplegamos, podemos ir a Panel de Control. Vemos que, bueno, también nos ofrece la versión Pro. Como prácticamente todos los plugins y temas, tiene una versión gratuita y luego una Pro. Pero con la gratuita podemos hacer un montón de cosas. Y de primeras, de no ser que queramos algo muy específico, no nos haría falta la versión Pro de pago. Bien, pues ya nos dan aquí la bienvenida. Vamos a irnos aquí a Panel de Control. Muy bien. Y aquí ya estaríamos dentro del panel de control. Aquí tenemos, pues bueno, algo de información que nos da sobre la versión Pro. Y la opción de nuevo proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A cada slider, es decir, a cada carrusel, le llaman proyecto. Así que vamos a crear primero un proyecto, un carrusel. Y luego ya lo meteremos en la parte del sitio web que queramos. Muy bien, pues le hemos dado a nuevo proyecto. Y nos preguntan, ¿quieres crear un nuevo proyecto o comenzar con una plantilla? Crear un nuevo proyecto sería desde cero, hacerlo todo nosotros. Es más fácil de primeras, para ir familiarizándonos con el plugin, a partir de una plantilla. Entonces le damos a comenzar con una plantilla. Y nos ofrecen en su web, pues bueno, diferentes plantillas. Vemos cómo están las que pone Free en la esquina superior izquierda. Y las que no pone Free son las que solamente podemos tener acceso si tenemos la versión Pro. Pero con las Free que nos aparecen aquí, nos sirve, nos sobra. Así que nos colocamos en una de ellas, en la que nos guste. En este caso, voy a elegir esta, la segunda, y le voy a dar a importar. Bueno, me dice que me una la comunidad, no hace falta. Cierro la ventana. No me suscribo. Y ahí se estaría importando. Ya lo tenemos. Ahora vemos el panel cómo se ha quedado. Cómo se ha quedado, digamos, la página del plugin. Estábamos en panel de control. Al importar, crear un nuevo proyecto e importar una demo, estamos dentro ya del proyecto, dentro del slider. En este caso se llama demo slider, que es el que nos hemos bajado. Bien, aquí un poquito más abajo tenemos agregar slide. Los slides son en el slider, digamos, las diapositivas. Tendríamos un carrusel con diferentes fotos, pues eso sería cada foto, es un slide. Y todas las fotos componen lo que es el slider, lo que es el carrusel entero de imágenes. Muy bien. En este caso, esta demo nos ha bajado tres slides, tres imágenes con unos textos. Bien, vamos a partir de ellos, de una manera más sencilla, en vez de hacerlos de cero, vamos a partir de ellos modificándolos. Vamos a echar un vistacillo un poco por abajo. ¿Qué vamos a modificar aquí? Bueno, lo primero que vamos a modificar va a ser el nombre. Nos han puesto este nombre porque es la plantilla que hemos importado. Si nos vamos a la zona de abajo, aquí en general, podemos cambiar el nombre. Pues le voy a poner mi carrusel para identificarlo. Podemos crear varios carruseles, varios sliders y luego implementarlos, colocarlos en diferentes partes del sitio web. Pues ahora que ya tengo puesto el nombre, lo que va a hacer es ir aquí arriba a guardar. Vemos que en la parte superior tenemos un ojo, que sería la previsualización de lo que estamos haciendo. Volver, que sería volver a la pantalla anterior y guardar, que es lo que vamos a utilizar ahora. Botón de guardar. Vale, ya hemos guardado el cambio que ha sido poner el nuevo nombre y aparece aquí ya el nombre en el nuevo carrusel, en el nuevo slider. Muy bien. Aquí tenemos también varias pestañas que nos van a ayudar a configurar el slider. Estamos en la de general, también tendríamos tamaño, controles, etc. Diferentes pestañas, diferentes secciones de este menú. Muy bien, nos vamos a ir a tamaño. En tamaño vemos que tenemos un ancho de 1200, que suele ser el recomendado, y un alto de 600. Podríamos variar el alto del slider. Bien, de las opciones que tenemos es muy configurable. Para ser gratuito está muy bien porque es muy configurable. De las opciones que nos dan, la única que vamos a echar un vistazo ahora va a ser la del tipo de diseño. Bien, por defecto nos viene ancho completo. Vamos a visualizar lo que es lo del ancho completo. Si yo tengo este slider y le doy aquí al ojo a previsualizar, se abre una ventana y vamos a previsualizar cómo se vería. Bien, como veis, el ancho completo es esto. Es decir, que va a ir el slider de lado a lado de la página. Ocupe o tenga el ancho que tenga esa página. Voy a cerrar la previsualización. Me voy aquí a la derecha, arriba, le doy a cerrar. Bien, vamos ahora a probar en vez de ancho completo, encajonado, como le llaman aquí. Bien, en encajonado lo acabo de poner. Le voy a dar a previsualizar. Vamos a ver cómo se visualiza. Muy bien, aquí lo vemos. Lo que hace es encajarse o tomar el tamaño que tenga la caja donde esté metido el slider. En este caso, para la muestra, nos han puesto un escritorio de 1200 de ancho y es lo que ocupa, 1200. Si la pantalla es más grande, da lo mismo. No va a modificarse. Es decir, la pantalla puede ser más grande, pero se va a quedar con espacios a los lados. En cambio, si yo voy a probar ahora, cierro, le doy a ancho completo, vuelvo a previsualizar. Vamos a ver cómo ocupa el ancho completo de la pantalla. Y si yo hago más pequeño el navegador, vemos cómo se va haciendo más pequeño el slider, pero siempre ocupando todo el ancho. Vale, ahí lo tengo. Voy a cerrar la previsualización. Y de momento lo vamos a dejar en encajonado. Esto sería un poco... Como tiene muchas opciones, vamos a ver las principales. Lo dejamos en encajonado. Le doy aquí a guardar. Muy bien. Y ahora nos vamos a ir a controles. No, bueno, controles tendríamos diferentes configuraciones para lo que serían los controles. Es decir, lo que nos permite ir hacia la siguiente diapositiva o hacia la anterior. Pero nos vamos a ir a animación. Y en animación vamos a ver qué tipos de animaciones hay. Pues vemos que tenemos horizontal, pero hay otros tipos de animaciones. Por ejemplo, vamos a hacer la de desvanecer. Elijo desvanecer. Y la duración sería cuán rápido va a ser esa animación. Voy a dejarla en lo que está, en 800 milisegundos. Esto sería 800 milisegundos. Lo dejo como está y guardo. Y voy a previsualizar. Tarda un poquito en cargar. Muy bien. Aquí lo tenemos. Voy a dar a pasar la siguiente diapo. Y aquí vemos cómo cambia. En vez de ir de un lado a otro, en horizontal, pues lo que hace es difuminarse. Bueno, y una especie de transparencia hace un fundido de una imagen a otra. Aquí lo tenemos. Vamos a cerrar la previsualización. Luego tendríamos, dentro de las opciones, reproducción automática. Si nosotros lo dejamos por defecto, no se va a reproducir automáticamente. Si en cambio nosotros le decimos reproducción automática, pues se va a ser el típico slider que vaya pasando las imágenes sin que el usuario tenga que darle a la siguiente o a la anterior. Bien. La duración del slide, en este caso, son 8 segundos. Nos ponen 8000 milisegundos. Voy a ponerle un poquito menos tiempo para probar y le voy a decir que haga el cambio de cada imagen en 4 segundos, 4 mil milisegundos. Guardo. Y voy a previsualizar. Ahora la reproducción debería de ser automática y debería de hacer el cambio de imagen cada 4 segundos. Esperamos un poquito y ahí vemos cómo va cambiando. Esperamos otro cambio. Ahí estaría. Pues cerramos la previsualización. Ahí lo tenemos. Bueno, esto ha sido un poco en cuanto a configurar el slider en general, lo que es el carrusel. Ahora vamos a ver cómo trabajar con los slides, con las diferentes diapositivas que nosotros vamos a poder ir colocando. Lo haríamos en esta parte de aquí arriba. Por defecto, esta demo nos ha venido con 3 y podríamos añadir más o si hubiésemos partido desde un proyecto desde cero, podríamos añadir más dándole agregar slide. Es muy sencillo, no está como muy claro. Si le damos a agregar slide, podríamos agregar una imagen directamente o agregarlo vacío y lo voy a ir añadiendo, basarnos en un artículo, en una de las entradas que tenemos del blog, etc. En este caso voy a cerrar. No vamos a crearlo desde nuevo, sino vamos a partir de uno ya creado. Por ejemplo, si tenemos uno creado que lo hemos diseñado con todos los detalles y queremos hacer todos que sean muy parecidos, es decir, que simplemente cambie el texto y la imagen pero que la estructura sea la misma, lo que haríamos es colocarnos encima de uno de ellos y le damos aquí el iconito con los 3 puntos, desplegamos y le damos a duplicar. Duplicaríamos y aquí nos aparecería el duplicado. De tal manera que una vez que diseñemos uno, luego es mucho más sencillo el ir añadiendo los siguientes. Bien, vamos a modificar uno de ellos, el primero. Este mismo que he duplicado, vamos a modificarlo. Pues le daríamos a editar. Y bueno, aquí nos da algún consejo, los cambios más importantes en la versión 3.4, etc. Fondo del slide. Bueno, pues esto lo pasamos, le decimos entendido. Y aquí estamos en el editor de los slides de cada diapositiva. Aquí estamos en el editor de cada diapositiva. Aquí podemos ver en esta guía que nos da, en estas migas de pan, vemos que estamos dentro del panel de control, en la sección del carrusel que yo he llamado mi carrusel y dentro de mi carrusel estamos dentro de los slides. Muy bien, si nosotros desplegamos aquí el triangulito, podemos elegir el editar cualquier otro de los slides que tenemos. En este caso vamos a quedarnos donde estamos. Y vamos a ver un poco en qué consiste este editor. Tenemos por un lado un panel que sería este de aquí. Yo me pongo en la parte superior, aparece esa cruz con las flechitas, pincho y arrastro. Y puedo ponerlo donde yo quiera. En este caso, pues bueno, lo voy a poner aquí en un lado para que no moleste. Y vamos a ver en qué consiste los slides. Los slides consisten en varios elementos. El primer elemento, el contenedor general, sería el que se llama slide. Si yo me pongo encima, aparece aquí, slide. Y si yo cliqueo en él, lo he seleccionado. Si lo he seleccionado, en esta ventana de aquí me aparecerá el mismo nombre. Es decir, si yo selecciono slide, me va a aparecer aquí slide. Eso quiere decir que este panel ahora tiene las configuraciones que van a afectar al elemento slide. Es decir, a todo el slide al fondo de lo que vemos de la diapositiva. Bien, vamos a hacer un cambio. He elegido este. Podemos hacerlo seleccionando aquí o en una de las esquinas. Lo seleccionamos. Vemos que estamos trabajando con él y podríamos variar tanto el contenido como el estilo. En el estilo es donde vamos a cambiar la imagen. Vamos a poner una imagen diferente. Lo que voy a hacer va a ser eliminar esta que tengo aquí puesta, que es la que venía. Le doy aquí a la X. Eliminamos la imagen. Y ahora le doy a más. Cuando le doy a más, se abre la biblioteca de medios. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser subir una foto que tengamos, las que tengamos preparadas. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Ya tengo aquí una en el escritorio. Pues bueno, voy a echarla aquí. Y aquí la tendríamos. Vuelvo a ampliar. Muy bien. Esta imagen, en este caso, que he subido y que había preparado, es esta. Mide 1280 x 850 píxeles de alto. 1280 de ancho x 850 de alto. Bien. Mínimo es conveniente que tenga 1200. Los carruseles como el que estamos utilizando, menos de 1200 no es aconsejable. ¿Por qué? Porque en cuanto nosotros hagamos que los slides ocupen el ancho de la caja que estemos trabajando, en cuanto, o el ancho de la pantalla, si es menor de 1200, se va a pixelar. Lo va a hacer, pero se va a pixelar y se va a ver muy mal. Entonces, mínimo 1200. Incluso más, dependiendo el diseño, eso ya tendréis que ver qué diseño estáis trabajando, si estáis trabajando a pantalla completa o no. Si estáis haciendo una caja, si es de 1200 o de 1400. Eso ya depende. Pero mínimo 1200, 1400, 1800, deseable, dependiendo el diseño con el que estemos trabajando. Dicho esto, elegido la imagen, le damos a seleccionar, aquí lo tenemos, y ya hemos cambiado lo que sería el fondo. Ya la tenemos con una imagen diferente. Ahora vamos a ver en qué consiste esta caja que tenemos aquí, con el texto y el botón y demás. Si nosotros nos colocamos encima, aparece lo que es contenido. Es decir, por un lado tenemos el slide, que es el slide en general con el fondo, con la imagen de fondo. Y luego tendremos lo que es el contenido, donde podemos meter diferentes elementos. En este caso tenemos slide, dentro del slide está contenido. Y dentro de la caja contenido tenemos otra caja que se llama fila. Fila sería esta, la del borde gris. Y dentro de la fila, ¿qué tenemos? Muy bien, pues aquí si nos ponemos, con mucho cuidadito, por esta zona, vemos que tenemos una columna. Es decir, el contenido va a poder tener filas y las filas van a tener a su vez columnas. Y ya dentro de las columnas vamos a meter las capas, que es donde metemos los elementos. De primeras es un poco complicado porque son como muchas cajas dentro de cajas. Pero bueno, si por un lado es complicado, lo que tiene de bueno es que nos va a permitir poner muchos elementos y poderlos organizar muy bien. Y cualquier slider no tiene esto. Bien, entonces tenemos la fila. Si nos vamos un poquito para adentro, tenemos la columna. Y dentro de la columna vamos a tener las capas. Vemos que tengo una capa con la fecha y nombre del autor, abajo o más abajo la capa con el título, la capa con esta imagen, la capa con el texto y la capa con el botón. Como vemos, cada elemento va dentro de una capa. Vamos a probar a trabajar con esto. Si yo, por ejemplo, selecciono esta capa, cuando me pongo encima me aparece el nombre, le doy clic para que esté seleccionado. Vale, puedo ver como teniendo esto seleccionado me acaba de cambiar la ventana, el panel de la derecha y ahora ya en vez de poner slide como me ponía antes me pone texto. Es decir, que ahora ya las configuraciones que aparecen aquí son las configuraciones que van a afectar a esa capa del texto. Bien, esta capa como no me interesa me pongo aquí encima, le doy a los tres puntitos y le voy a dar a borrar. La he eliminado. Voy a borrar también el dibujito este de aquí, no me interesa, entonces le voy a dar a los tres puntos y le voy a dar a borrar. Muy bien, ahí tenemos la caja sin esos dos elementos, pero con las tres capas, la de cabecera o el título que le llaman cabecera, la del texto y la del botón. Ahora lo primero que vamos a hacer a continuación va a ser modificar el título. Bien, aquí lo tenemos en la capa, seleccionamos la capa y nos vamos al panel de configuración que ya me pone aquí, que sí, que tengo seleccionado el encabezado. Así que le voy a cambiar el texto y le voy a poner, pues por ejemplo, Smart Phones. Ahí lo tendría. ¿Qué más? Voy a cambiar el estilo. Aquí le estoy cambiando el contenido de la capa, el contenido de la capa es este texto. Si quiero cambiar el estilo, para acá, el color, tipo de letra, etcétera, le daría al botón estilo. Hay muchas más configuraciones, pero vamos a ver un poco por encima, porque si no sería un tutorial muy, muy largo. Y en estilo le vamos a decir, bueno, mantenemos la tipografía, lo único que vamos a cambiar es el color. Y le vamos a poner, pues bueno, el mismo color que tiene aquí. Y le vamos a poner, o bueno, vamos a ponerle, mira, este naranja que tenemos aquí, para que haga juego con el móvil, con la pantalla. Le voy a poner este naranja y en el peso de la fuente, vamos a poner, en vez de que sea normal, vamos a poner una negrita, la 700, negrita, peso 700. Ahí lo tenemos. Muy bien, pues ahí ya tenemos la cabecera preparada. Ahora, el texto vamos a poner un poco más oscuro, así que seleccionamos la capa donde está el texto y le vamos a decir que el color, en vez de que sea este gris, vamos a hacer que sea un gris un poquito más oscuro. Podríamos elegir de los que tenemos aquí predeterminados, pero en vez de esto lo que vamos a hacer es con el tirador este, pincho a rastro, le voy a poner un gris un poquito más oscuro. Para que se lea un poquito mejor, porque le vamos a dar transparencia a la caja. Vale, una vez que lo tengo voy a ir guardando los cambios, para que por si acaso haya algún problema no perderlos, guardo, ahí los tengo. Y ahora me voy a meter con el botón. Bueno, lo que habíamos visto, tenemos una fila, dentro de la fila hay una columna, que es la estructura normal, y dentro de la columna están las capas. Bien, tenemos una capa, otra capa y aquí otra capa con el botón. Ahora lo que vamos a hacer va a ser el añadirle un botón aquí a la derecha, es decir, que en vez de que solamente tengamos este botón, tengamos otro botón a la derecha. Para eso lo que vamos a hacer es utilizar otra fila con dos columnas. Entonces, nosotros la caja, digamos, donde tenemos todo metido sería esta columna. Vale, si yo tengo seleccionado esta columna, lo que le va a hacer es decirle a esta columna, añádele otro elemento dentro, pero que no sea una capa. Lo que quiero añadir aquí concretamente es este elemento aquí de la izquierda. Aquí vemos que podemos meter diferentes elementos, concretamente uno de ellos es una fila. Entonces vamos a, con esta capa, perdón, con esta columna seleccionada, le voy a dar añadir fila, ahí lo tengo. De tal manera que en esta columna, a ver si lo consigo seleccionar, ahí está. En esta columna, ahora parte de estas capas, tengo una fila con columnas dentro. Con dos columnas, una y otra. Vale, pues lo que voy a hacer es este botón meterlo dentro de una de esas columnas. Pincho, arrastro y veo antes de soltar que se pone esa barrita horizontal azul dentro de esta columna. Pues ahí voy a soltar. Así que ya he metido dentro de la columna esta capa con el botón. Vale, como tenemos dos columnas dentro de la fila, esta es la fila, me muevo un poquito y esta es la columna, me voy a la derecha y veo que tengo la otra columna que está vacía. Pues aquí voy a meter otro botón. ¿Cómo puedo meter también el botón? Bueno, podría duplicar este. Pero lo que voy a hacer es meterlo, lo selecciono y lo voy a meter con el menú que tengo aquí a la izquierda. Tenemos para título, para texto, para imagen y para botón. Pues clickeo en botón y ahí se me ha añadido. Voy a cambiar el texto del botón. Pues nada, lo selecciono, uno de ellos, el primero, me voy aquí al panel, veo que estoy modificando el botón y le voy a decir que en vez de poner read more, pues le voy a poner información, por ejemplo, y en el de la derecha voy a poner comprar. Así que me selecciono este de la derecha y aquí le voy a poner comprar. Se adapta el tamaño, la verdad es que es muy cómodo. Bien, una vez que los tengo voy a cambiarle también el color. Voy a seleccionar el primero y le voy a decir en estilo que en vez de que tenga el color, bueno, ahí lo tengo seleccionado, en vez de que tenga el color de fondo bajo aquí, en estilo, pestaña estilo, bajo hacia abajo y en fondo, le digo que en vez de que tenga este color verde, pues que tenga el naranja como hecho con el título. Y lo mismo voy a hacer con este otro. Selecciono la capa, me vengo a la pestaña estilo, voy a la zona de abajo y en fondo, cambio el color y le pongo este otro. Muy bien, y ahora voy a cambiar cómo se alinean estos elementos dentro de la fila. Bueno, para eso, ¿cómo lo hago? Pues bueno, me voy aquí, selecciono fila y aquí en el panel le doy a contenido y le digo que quiero que el contenido de fila, es decir, todas las capas que tenemos aquí, estén alineadas en el centro, al centro. Vale, ahí lo he alineado. ¿Y qué más le voy a hacer a la fila? Pues bueno, a esta caja voy a hacer que en vez de que sea blanca, tenga un poquito de transparencia. Eso sí que me voy a estilo, dentro de fila me voy a estilo, y le voy a decir que color de fondo, en vez de que sea este blanco, le puedo dar transparencia aquí, o puedo elegir alguno de los colores con transparencia que tengo por aquí. Le voy a elegir este. Ahí lo tengo. Y le he dado la transparencia. Guardo los cambios. Y ahora ya volvemos a mi carrusel. Voy hacia afuera. Mi carrusel. Ahí lo tenemos. Vale, pues ya hemos modificado el primer slide. Vamos a visualizarlo. Para ver cómo se ve, le doy a previsualizar. Y ahí tengo. Lo tengo encajonado, en el diseño encajonado, y con las modificaciones que le he hecho. Voy a ir hacia atrás. Con el fundido que hemos elegido antes, y con el aspecto que tiene. Muy bien. Cierro la previsualización. Ahora que ya tenemos el slider preparado, lo que vamos a hacer va a ser insertarlo en una de las páginas de nuestro sitio. Para ello, lo que vamos a hacer, primero, es copiar el código que nos proporciona el plugin. Bien. Si nosotros nos vamos aquí en el menú a general. Bien. Vemos cómo nos aparece en la primera opción, shortcode, copia y pegue este shortcode en los artículos o las páginas. Esto es lo que va a hacer, este código corto, este shortcode, es el que va a hacer que aparezca el plugin donde nosotros queramos. Así que lo copiamos. Con el botón derecho copiar. Y vamos a ir a la página donde queremos insertarlo. Muy bien. Pues nos iríamos a páginas. Y vamos a trabajar con la página de ejemplo. Es una instalación básica de WordPress la que tenemos. Así que le vamos a decir la página de ejemplo que nos viene. Editar. Vale. Bienvenido al editor de bloques. Lo cierro. Esto va a variar dependiendo la configuración de nuestro sitio WordPress. Tanto los plugins con los que estemos trabajando, si tenemos algún plugin constructor, o si tenemos algún tema. Va a haber, digamos, que nos va a proporcionar diferentes lugares donde nosotros vamos a poder meter el slider. En este caso, como lo tenemos básico, el tema básico de WordPress y ningún plugin especial como constructor, lo que vamos a hacer es meterlo en la página en un bloque. Entonces, bueno, este es el primer bloque que tengo. Vamos a añadir un bloque nuevo. Le digo añadir un bloque. Y el bloque que vamos a añadir va a ser de tipo, en las pestañas que tenemos, nos vamos a formatos. Y le vamos a decir que queremos un bloque de tipo HTML personalizado. Vale. Una vez que tengo el bloque, vamos a meter el código. Botón derecho, pegar. Ahí lo tengo. Y ahora simplemente lo que va a hacer es desplazarlo hacia arriba, porque lo quiero poner arriba del todo. Justo debajo de lo que es el título. Vale. Una vez que lo tenemos, le doy a actualizar para que se guarde y le voy a dar a vista previa para visualizarlo. Muy bien. Ahí lo tenemos. En este caso, recordamos, que hemos hecho en la configuración del slider, le hemos dicho encajado. Encajado lo que hace es que se adapte a la caja donde lo estamos metiendo. Como en este caso esta página está configurada con este ancho, es así como lo estamos viendo. Pero vamos a modificarlo. Voy a hacer que vaya ancho completo. Pues bueno, me voy a la pestaña del administrador de WordPress, me voy al menú, nos vamos al Smart Slider, panel de control, y en el proyecto Mi Carrusel le doy a editar. Este es el proyecto con el que estábamos trabajando, el carrusel que estábamos trabajando. Y aquí le voy a decir en tamaño, pestaña tamaño, le voy por abajo y le digo que en vez de encajonado, quiero ancho completo. Ya lo he seleccionado, como siempre voy a guardar los cambios, le doy a guardar y ahora voy a recargar la página donde lo habíamos colocado. Ahí lo tenemos. Como ya no está encajonado, no se adapta, digamos, o no se restringe sus dimensiones al tamaño de la caja donde está metido, sino que ocupa todo el ancho de la página. Pues aquí lo tendríamos. Con las modificaciones que le habíamos hecho al primer slide y con las transiciones de fundido que le habíamos preparado. Como veis, hay un montón de posibilidades. Es muy configurable, es cuestión de ir enredando, ir jugando e ir viendo lo que queremos conseguir con él. Pues nada, espero que haya gustado el tutorial y sea de utilidad. Si te parece bien, nos vemos por aquí. Cuídate y hasta pronto.